¡Vamos allá, Ricardo! ¡Vamos allá, Ricardo! Estabas en mi sueño cada día y te llevaste en mi alegría Cuanto más he hecho sufrir Por la calle ando cada día y no hay momento que me acuerde de ti Te veo, te veo por las esquinas y grandes hacen la pena mía Por este amor yo pudiera decidir, por este amor yo pudiera decidir La lengua de doble fin ha sido mi ruina Hablaban de la persona que más quería No saben el daño que hizo a mi vacía Me quedo solo pensando la pena mía Quedarme con la luna llena, no quiero olvidarme de ella Mostrar mi locura y mi pasión, que estoy en forma de amor y no da culpa a ella Si me pidiera que volviera, mi reteniría con ella ¿Quién sabe lo que ha pasado yo? Si son cosillas de ador que no se meta nadie Loco por tu persona, roto por tu vacío A Dios pido que me ayude, que estoy enfermo de amor Quererte como te quiero, te hace perder la razón Te doy todo lo que me pida, gitana de mi corazón La lengua de doble fin la quería No saben el daño que hizo a mi vacía Me quedo solo pensando la pena mía Quedarme con la luna llena, no quiero olvidarme de ella Mostrar mi locura y mi pasión, que estoy en forma de amor y no da culpa a ella Si me pidiera que volviera, mil veces me iría con ella ¿Quién sabe lo que ha pasado yo? Si son cosillas de ador que no se meta nadie Loco por tu persona, roto por tu vacío A Dios pido que me ayude, que estoy enfermo de amor Quererte como te quiero, te hace perder la razón Te doy todo lo que me pida, gitana de mi corazón ¿Qué es cosa buena? ¿Por qué no tomar un descanso , 2 minutos? ¿Quieres venir a escucharla?